¿No me riendas? No soy yo quien ha de reponer fuerzas. Caray, ¿de qué te alimentas tú? Padres, confío en quien no vengan a llevársela para denunciarla ante nadie. No, Matías. Tan solo tenemos intención de hablar con ella. A solas. A solas, ¿por qué? Pues porque sí, punto. Engarreando que es gerundio. Vamos. Si he de marcharme, le ruego que me lo digan sin reparos. Cogeré el petate y no les importunaré más. Prado, tal vez tengas que marcharte, pero primero... Queremos escuchar tu historia. ¿Mi historia? Sí. La razón por la que arribaste a Ponteviejo y... y tus sinceros argumentos sobre lo ocurrido en el autobús. Somos todo oídos. Mira, Prado, si no piensas hacer ningún esfuerzo, yo lo tengo muy claro. Lo haré, doña Emilia. Si callabas es porque rememorar mis infortunios no es plato de buen gusto. Más, les relataré cuánto deseen conocer sobre mí. Primeramente, deben saber que si me vi obligada a viajar... Fue porque mis padres murieron. Los dos venían en ferrocarril cuando toparon con unas piedras el vagón volcó y... Nos hacemos una idea, Prado. Serénate. Sentimos tu pérdida. Tras el accidente me vi desamparada. Sin nadie a quien acudir. Poco me dejaron, salvo deudas y algunos billetes que ese ladrón del autobús me robó. Determiné viajar para Ponteviejo. Un lugar del que siempre oí hablar con infinito cariño. Pero... ¿Acaso alguno de tus familiares es de estos lares? Mi madre, cuando era moza, pasó un verano aquí. A pesar del poco tiempo, guardo un recuerdo imborrable. Me pareció un lugar tan bueno como otro para comenzar. Tu madre debía de ser de mi edad. ¿Cómo se llamaba? Manuela. Manuela. No, no la recuerdo. Bueno, también han pasado muchísimos años, claro. Ni yo. No, aunque por esa época no hacía más que doblar el lomo para la Montenegro. Sé que he entrado con pie izquierdo en sus vidas. Pero a pesar de pruebas que me asolvan, les doy mi palabra. No soy una delincuente. Mi único objetivo es... ...tener un trabajo honrado para poner un plato de comida a la mesa. Y así reemprender mi vida. Y si no ha de ser aquí, buscaré otro lugar. En el que me den una oportunidad. No pido otra cosa. Se queda, ¿no? Vamos, a la fuerza de quedarse. ¿Y de dónde ha salido tu tunante? Pues de escuchar ahí agazapado. Pachasco. Por favor, se lo pido. Den ustedes alguna contestación. ¿No te dimos una oportunidad a ti? Pues Prado no ha de ser menos. Se queda. Al menos por un tiempo. Bien.